Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Y el delantero Pedro Raúl fichado por el Corinthians, el delantero Pedro Raúl del Toluca es fichado por el Corinthians, esta información fue publicada inicialmente por el portal Meutimao y luego en Radio Band, el acuerdo se cerró por 5 millones de dólares, el pago se realizaría en 5 cuotas, Corinthians poseerá el 100% de los derechos económicos del deportista que llegará a Brasil en los próximos días, un mensaje de Pedro Raúl marcó su salida, anteriormente Pedro publicó un mensaje dando a entender que dejaría al Toluca, por eso el jugador escribió y de repente todo salió bien, todo pasó, esto no es suerte ni casualidad, esto es el momento de Dios. De inmediato, la afición del Corinthians tomó esto como una señal de que habría destrabado la negociación entre el Timao y los Diablos Rojos del Toluca para concretar su traspaso. Pedro Raúl no fue convocado para el último duelo del Toluca en la Liga MX ante la Franja del Puebla, debido a que se estarían concretando los últimos detalles de su transferencia al conjunto brasileño por el Toluca en México. El delantero centro de Río Grande de Zul disputó 19 partidos, anotando 4 goles y dando una asistencia. Por otro lado, Renato Paiva exhibe a Alexis Vega, el ex de Chivas llegó mal, pese a que la intención de Alexis Vega es jugar con los Diablos Rojos del Toluca en la jornada 4 ante las Chivas. El refuerzo de los Escarlatas no estaría listo para tener participación ante su ex equipo, pues el entrenador de los choriceros no lo ve con buen estado físico y preferiría no exponerlo. De acuerdo al reporte del periodista de TUDN, Marco Cancino, Alexis Vega no lograría estar a punto para tener minutos en el partido del próximo martes en el Estadio Akron, encuentro donde se enfrentaría a su ex equipo. Alexis Vega contra Chivas, no, no va a estar contra Chivas, todavía no está listo físicamente, comentó Cancino. Tras la intervención de Cancino, el analista Emanuel Villa apuntó que Alexis no tendría fácil ganarse un sitio en el once titular de los Diablos, pues tendría que competir con el Takeshi Meneses, reprochando la falta de profesionalismo de Vega, pues se suponía que debía estar entrenando de manera particular para llegar en un mejor estado físico al Toluca o cualquier otro club que lo hubiera fichado. Fue Renato Paiva quien exhibió el mal estado físico en el que llevó a Alexis desde Chivas, revelando que el jugador necesita de fortalecimiento muscular y mejorar su estructura física para que pueda demostrar su calidad dentro del campo. Alexis está en un trabajo de fortalecimiento muscular y le estamos dando estructura física para que él pueda poner su calidad técnica y táctica, entonces no vamos a arriesgarlo y a precipitarnos. Es un partido muy difícil y tendremos que ser los 90 minutos, un equipo competente, porque si regalamos otra vez vamos a tener muchos problemas, dijo Paiva tras el partido contra Puebla. Ya por último, Ricardo Carvajal revienta al arbitraje tras su empate frente al Toluca FC. El director técnico Ricardo Carvajal del conjunto del Club Puebla dentro de la Liga MX estalló en contra del arbitraje de Iván Antonio López en su encuentro frente a los Diablos Rojos del Toluca. En las acciones de la jornada 3 del torneo Clausura 2024, el entrenador mexicano de los Camoteros habló frente a los medios de comunicación, tras finalizar el encuentro en el Estadio Cuauhtémoc, donde explotó en contra del cuerpo del arbitraje y el VAR, por una jugada polémica, jugada en contra de los Diablos Rojos, que no fue bien sancionada. Es una tarjeta roja para mí. Los argumentos no nos daban y no eran válidos. Hay una situación que si no llega a haber contacto a Ángel, se va directo al arco. Para mí es tarjeta roja, señaló el entrenador. Ricardo Carvajal aseguró que debía de haber sido roja en contra del futbolista Federico Pereira del Deportivo Toluca, por lo que no entiende cómo tras revisar el VAR, se termina perdonando al jugador rival y sacando solo amarilla. Pero al final señaló que es bueno el punto para el Club Puebla. No, de todo contento porque pretendíamos que hoy podíamos sacar el triunfo. ¿Cómo se da el cierre? Por momentos nosotros, en el segundo tiempo, con posibilidades latentes de gol de sensación y de no es todo buena. Importante empezar a sumar, no es de uno. El inicio de arrancar con un punto no es tan malo en ese sentido. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.